¡Hola, qué tal viejas y hermosas! ¿Cómo están el día de hoy? Les espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo unos chismesitos bastante, bastante fresquitos. Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las noticias del día de hoy? Pues bien, empecemos con esta primera nota, la cual es sobre Instagram, que se hizo tendencia Instagram Down, y esto por la simple y sencilla razón que varios usuarios empezaron a reportar varios fallos en el sistema. Como por ejemplo, no se te podían abrir DMs o notificaciones, si podías navegar por la red social, pero no podías ver varias cosas como lo acabo de comentar. Así que pues vaya, sin duda un inconveniente más que hay en las redes sociales, sabemos que apenas Google presentó ciertos fallos en varios de sus sitios web, como por ejemplo YouTube, y ahora está pasando con Instagram, que es de Facebook. Así que interesante, cuanto menos, evidentemente esta situación ya se solucionó, se solucionó a los pocos minutos, simplemente fueron unos minutos que estuvo este fallo desde muy tempranito, creo que esto se dio desde las 7 de la mañana. Yo a esa hora ya estaba despierto, por lo cual me di evidentemente cuenta de la situación en la cual se estaba pasando y los reportes que igual hacía la gente en redes sociales. Así que pues bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, ya pasando a esa siguiente noticia, la cual no son como tal buenas noticias, y vaya, es sobre Carolina Díaz. Y es que me di cuenta que en su cuenta de Instagram tenía un moño negro, ya saben lo que representa esto, el luto. Y bueno, no solamente Carolina, sino también su hermano, tenía de igual forma la misma fotografía en su cuenta de Instagram. Y Carolina Díaz apenas hace unos cuantos minutos pone este tuit, el cual dice, lamento, ayer desaparecer, no fue un buen día, hoy intentaré contarles un poco, los amo. Y vaya, muchos dicen que tristemente Pau, una de las amigas que le ayudaba a grabar a Carolina, y ya no solamente una chica que le ayudaba a grabar a Carolina, sino que también era ya directamente su amiga. Y en varios videos la mencionaba como su mejor amiga y demás. Pues vaya, se dice que ya es la cual se está de luto, sin dudas, noticias nada, pero nada agradables en decir algo así, o bueno, mucho peor para Carolina que era su amiga. Y se dice que es Pau, porque el día de ayer la propia Carolina pone esta historia de Instagram, el cual dice, Eres la mejor amiga del mundo, y siempre te merecerás lo más hermoso. Sé que eres muy fuerte y todo estará bien. No sé a ciencia cierta qué es lo que habrá pasado con Pau, pero bueno, eso ya lo verán ustedes en lo que cuente Carolina. Yo ya no pienso hablar más del tema, simplemente quería comentarles esto, pero hasta ahí, ¿no? Creo que ya quien gusta puede ir a ver más información respecto a esto en las redes sociales de Carolina Díaz, si es que lo quiere comentar, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, ya pasando a esta siguiente nota, la cual es sobre un tema un tanto más alegre, por así decirlo, cambiando drásticamente. Y es que en cuestión, el día de ayer comenzó una batalla, por así decirlo, entre AuronPlay e Ibai Llanos. Déjenme comenzar por el principio. Todo surge por este tuit que cita el propio Ibai, que es un tuit de AuronPlay en donde Auron dice, Neymar cabrón, e Ibai le dice, ¿y esto? Como diciéndole, ¿y esto Auron? ¿Qué significa esto, no? A lo que Auron le responde con otra citación de su propio tuit de Ibai, en el cual en 2015, Ibai le dice esto a Neymar. Neymar es una máquina, pero también un imbécil. A lo que el día de hoy, Ibai pone este otro tuit, el cual dice, me encantan los finales felices, ayer reconciliamos a una pareja. Y muestra el siguiente video, como que mostrando la hipocresía de AuronPlay, ¿no? Sí, señor. Auron, ¿le tenías algo que decir a Neymar? Te quiero, Neymar. Vale. Muchas gracias, yo a ti. Gracias. Neymar, este baile va para ti, te lo dedico. Y bueno, evidentemente todo esto es de broma, como les comento con lo del Rubius, de hecho el propio Auron comentó en un pasado directo que muchas personas se creyeron lo de la pelea con Rubius, que era evidentemente falsa y por eso la terminaron concluyendo, ¿no? Y ahora, pues no es como tal una pelea en este caso, simplemente como que se están dando sascas y se están demostrando la hipocresía del uno con el otro, por así decirlo, de evidentemente forma de fichas. No, no es cierto, en forma de juego. ¿Por qué? Porque vaya, todo esto se está haciendo público. Y siento yo que si realmente, si tanto Auron como Ibai a día de hoy tienen un conflicto entre ellos, me imagino que lo que menos harían sería publicarlo en redes sociales, ¿no? Eso en primer lugar, yo me imagino que lo mantendrían en privado todo esto, ¿no? Como lo han venido haciendo durante años con conflictos que tienen con otros youtubers, menos con Dalas, claro. Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, ya pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Zorrito Youtubero y Eli, la amiga de Kimberly y de Juan de Dios Pantoja, que recientemente está comenzando a abrir su canal de YouTube, por lo cual ya conoceremos más adelante por lo que ella va haciendo, ¿no? Pero bueno, el caso, los pongo en contexto. Resulta ser que desde hace un par de días atrás se viene corriendo el rumor de que supuestamente Eli tuvo sus queveres con Juan de Dios Pantoja, ¿no? Ese es el rumor que se empezó a correr, lo cual yo no hablé de esto porque se me hacía un rumor absurdo, ridículo, la verdad, y no me interesaba darle difusión a esto. Sin embargo, una de las personas que se dio difusión fue Javier Zorrito, y bueno, el día de ayer pone esta serie de tweets, el cual dice, resulta que Eli subió esto a su Facebook, mucho texto, pero en resumidas cuentas, dice que yo esparcí el rumor de que es una colgada y que se anda dando al Pantoja. Bueno, si observamos ahí, las capturas que pone Eli muestra una serie de tweets en donde efectivamente Zorrito le está dando difusión a dichas notas y a dichos tweets en donde se está diciendo precisamente esto. Siguiendo con lo de Eli, guapa, yo jamás afirmé que te andas dando al esposo de Kimberly, yo solo puse en las imágenes, lo puedes ver, dos palabras, oh my god, ¿será? Dime tú, ¿en qué universo paralelo eso es una afirmación? Ahora, yo nunca te he llamado colgada. Bueno, y es que en el propio escrito que puso Eli, jamás afirmó que Zorrito le dijese o que estuviese afirmando que él dijo que ella se estaba dando a Juan. De hecho, por lo contrario, dice lo siguiente, quienes lo inventan son fans de Javier y haters de Juan. Así de claro lo especifica, o sea, lo único que dice Eli en este comunicado es que Javier se dio a la tarea de darle difusión y así es, puso esos tweets, más no como dice Javier de que Eli está diciendo que él afirmó tal cosa, cuando no es verdad. Aquí podemos observar claramente que dice quienes lo inventan son fans de Javier y haters de Juan. Y no es así, no es así. Pero bueno, después pone este otro tweet en donde dice, de hecho, quienes se llaman colgada son los mismos fans de esos que llamas amigos. Te tachan de mala amiga de que quieres opacar a Kimberly, que todo lo que tienes es por ella. En mi fandom ese tema no se ha tocado, no me ha desechado al muertito, porfa. Sí, seguro, ¿no? Después de que él le diera difusión a los posts y tweets en donde estaban hablando de Eli, seguro que no se habló de eso, ¿no? Para nada. Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, ya pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Kimberly Loaiza. Y ya se había platicado el día de ayer que tras el tweet que puso Juan de Dios Pantoja mencionando que Lisbeth Rodríguez iba corriendo el rumor de que tenía ciertas fotografías íntimas de Kimberly Loaiza, pues él hacía responsable a Lisbeth por si se llegaba a filtrar algo de ella. Por medio de varios correos electrónicos que le han llegado a varios youtubers, se dice que el material que llevaba ese correo eran las dichas fotos de Kimberly Loaiza. Sin embargo, en las últimas horas he visto que muchas personas ya han empezado a compartir un video, ¿ok? No unas fotografías, sino un video y yo honestamente la primera vez que vi esta situación sí pensé que era Kimberly, porque vaya, sí se parece. En cuestión lo que trata el video es pues de lo que ya saben, teniendo relaciones amorosas y se ve a esta chica en cuestión, ¿no? Pero, como les comento, muchas personas estaban diciendo que este era el video de Kimberly Loaiza. Sin embargo, si observamos bien la cara, sí que se parece, pero hay un punto en el que como que los gestos que hace esta chica no concuerdan con los de Kimberly. E inclusive la voz es distinta. Diría yo que no es Kimberly Loaiza, ¿ok? Quiero pensar eso. ¿Por qué? Por estas dos razones. La primera, la voz no se parece porque sí llega a hablar. Y la segunda, pues, hay ciertos rasgos los cuales no concuerdan con los de Kimberly. Por eso es que les comento que yo estaría un 95% que no es Kimberly Loaiza. Además, sin mencionar que se dice que lo único que se tiene son fotografías de Kimberly. Así que este video que están compartiendo, creo yo, no es Kimberly. Pero bueno, como sea, si llegan a salir dichas fotos de Kimberly Loaiza, sin duda que sería algo muy lamentable, algo muy bajo. Porque de verdad, Badabum, se está defendiendo de esa forma. Sería tristísimo. Y sin duda que, por lo menos, unos buenos antecedentes, como menos, les tendría que caer. Y que la justicia demuestre que efectivamente fueron ellos quienes filtraron esta situación, este material. Pero en fin, ¿ustedes qué piensan de este video que hacemos? Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes. Ya que ustedes tienen la opinión importante de todos estos chismes. Espera, 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 espera. Ahí un minuto, pequeño ladrón suelo chismoso. Por favor, si te gustó el video, no olvides darle like. También comentar qué es lo que te pareció el mismo sobre los temas que vimos a lo largo del video. De igual forma, me puedes ayudar muchísimo si lo compartes con alguna persona que tú tengas en cuenta para compartirle alguno de los chismes que vimos en el mismo video. Y que le pueda interesar, compárteselo para que esté bien informado de absolutamente todo lo que está pasando. También, si no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campana para que de igual forma YouTube te recomiende los videos cada vez que salga uno que sea de tu interés. Si te interesa saber algo sobre algún YouTuber o de otro YouTuber, pues suscríbete para que de esa forma rápido puedas ver si saqué una noticia de ese YouTuber que te interesa y vengas rápido a verlo. También, y ya por último, no olvides seguirme en mis redes sociales que tengo dos en cuestión. Yo en Instagram soy un chismoso, no estoy muy activo ahí, pero de igual forma si me mandas algún mensaje sobre alguna noticia o demás, lo estaré leyendo. De igual forma en Twitter, ahí ha estado más activo. Arroba chisme YouTubero, ahí me vas a poder ver tirar todo el veneno que traigo adentro. Así que bien, ahora sí, yo no tengo más que decir. Muchas gracias por ver esto y te espero en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.